Quieren sacar una ley para prohibir las armas. ¿Cuál es tu visión del tema? Bueno, no estoy a favor, por supuesto. Yo soy una persona que llegó a hacer lo que es hoy en día gracias a que mi padre fue un civil que pudo inscribir un arma y tener un arma de manera responsable, por supuesto. En toda esta polémica que ha habido en la tenencia y en la prohibición total de armas a manos de civiles y cuando yo he mostrado mi postura mucha gente me ha escrito diciéndome que obviamente para los deportistas de alto rendimiento como yo van a haber excepciones y eso es lo que yo quiero transmitir que en el fondo no estoy buscando excepciones para mí porque mi papá nunca fue un deportista de alto rendimiento pero sí una persona que cumplía la ley que pudo inscribir armas y que le transmitió esta pasión por el deporte que se hace con armas de fuego a su hija y eso es lo que pasa en el tiro. El tiro en Chile no es un deporte masivo pero sí un deporte de tradición y de transmisión directa.